Ya cálmate, hijita, no llores. Ay, te lo dije. Ese sinvergüenza te iba a hacer sufrir. No, no. Oye, ¿cómo te puedes reír así cuando mi hija está sufriendo? Perdóname, perdóname, Regina, pero es que mira, ese está buenísimo. Claro, a ti solo te interesa tu otra hija, ¿no? La mosquita muerta se ruchona. No, no hables así de Greggs, ¿ah? Todo fue un malentendido. Ah, sí, claro. Pero si fuera al revés, sí le hubieras culpado a Shirley, ¿no? Pero no hables así de Greggs. No, 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 tú siempre me lo tenías. ¡Alta me tiene! ¡No me deja de reír, por favor! Ya, hijita, ya. Ya, perdón, perdón, cálmate. Ya, va, hasta no llores, ¿ya? ¿Quieres un juguito? Te voy a traer un juguito, ¿ya? Ay, coge esto. Ah, qué lindo. Se acabó. Muy bien. Voy a comprar, ¿ya? Voy a la bodega, ¿ya? ¡No, no! A la bodega, no. Gris, no puedes decirme eso. Yo sé que tú también me quieres. Fue bonito. Fue muy bonito que un chico bueno, noble y sencillo se fijara en mí. Gracias, pero no, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué te apuraste? ¿Qué te costaba esperar a que Shirley se olvidara de ti? Podía pasar mucho tiempo. Yo ya quiero estar contigo. Dime que tú no y me voy. Claro que sí. Me hubiera encantado. No, 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 no puede ser. Ahora menos que nunca. Lo siento. Por tu hermana. Rosa Rodolfo. La última vez que estuve con un chico, una chica me lo quitó. Yo sé lo que se siente. No quiero hacerle eso a mi hermana. Yo no soy así. Pero yo no estoy con Shirley. Yo te quiero a ti. Lo siento, Gustavo Adolfo. Es mejor que te vayas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué te pasa, Johnny? No, no, a la bodega no. Digo, ¿para qué vas a ir a la bodega? Mamá, mejor voy yo. Oye, no me trates como si fuera una vieja. Yo estoy enterita. ¿Qué te pasa? No, no, es que mejor quédate consolando a Shirley. ¡No, ya no quiero nada! ¿Ya ves cómo la pones? Ay, hijita, tranquilízate, por favor. Estaba tan tranquila. Cálmate, ya, cálmate. Te voy a traer tu juguito y después conversamos tranquilamente, ¿ya? Mi monedero, mi monedero, me han robado y no se muevas. Ah, no, no, debe estar en mi cuarto. Ah, papá, 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 escucha. Mi mamá no puede bajar a la bodega. Es inútil, hijo. Hace años que me di cuenta que es... Inútil discutir con tu madre. Sí, sí, pero no puede ir a la bodega, no puede. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Es que... Es que... Ya, ya, chico. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tú puedes contármelo a mí, cuéntamelo. El profesor... El profesor de Shirley vino a buscar a Grace. Gracias, hijo. Hiciste bien contármelo. Tu madre podría matarlo. Yo voy a la bodega, ¿sí? Sí. Amanda, gracias. No lo encuentro. ¿Y dónde está? ¿Dónde se fue tu papá? Fue a la bodega. Ha ido a comprar el juguito. Ya viene. ¿Qué se traen ustedes dos, ah? ¿Nosotros? Nada. Nada. Tranquila, hermanita. Ya todo va a estar bien, tranquilo. ¡Fuera, fuera! ¡No quiero nada con los hombres! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿De cuánto acá lucho tan servicial? Perdón. No quería interrumpir. No interrumpes, mamá. Gustavo Adolfo ya se va. Pero, Grace... ¿Qué pasa, hija? No pasa nada. Solo que alguien habló de más y la fregó toda. Señora, hable con su hija, por favor. Eso voy a hacer, pero creo que ahora lo mejor es que te vayas. Antes que... Antes que llegue su padre. Señor Lucho, déjale obligar. Voy a contar a sangre. ¿Cómo no nos dejó hasta cinco? Antes de darle su mensaje. Señor, yo amo a su hija. ¿Así a cuál de las dos? ¿A Grace? ¿Y por qué está triste en las dos? Acabo de dejar a Shirley llorando. Bajo y encuentro a mi otra hija llorando también. Acabo. Por favor, déjalo. Chara, no te metas en cosas del hombre. Él está enamorado de Grace Shirley y se ilusionó sola. ¿Es cierto eso? ¿Hubiera venido hasta acá sabiendo que me quieren hinchar? Es un buen chico. Por favor, reacciona. Puede ser. Pero ahora, ¿qué hago con Shirley? Tenemos que esperar a que se le pase. El tiempo lo cura todo. Qué bonito. Linda estampa. Ay, qué lindo el cuarto. Yupi, qué grandazazazo. Aquí entra facilísimo nuestra casa de Abancay. Espera que veas el baño, papá. Hazme mirar, hazme mirar, hazme mirar el baño. ¿Están cómodos? Oh, sí. Madame me dijo que los instalara en el dormitorio de la señorita Rafaela. Estamos muy cómodos, Peter. Sí. Por favor, dile a la señora Francesquita que estamos muy agradecidos por la forma de tratarnos como de la familia casi. Se lo haré saber. ¡Peter! El chorro del agua de la docha, qué fuerte. Si quieren tomar un baño, encenderé el calentador. No va a ser necesario. Como este cuarto no se usa. No va a ser necesario, Peter. El agua sale calientita. Papá, ese es el agua fría. Cómo él se está acostumbrado a bañarse con el agua helada de la sierra. Qué lindo. Los están tratando como reír. Dile a tu madame que no sabemos cómo agradecerle. Ah, no, 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 no. Yo sí sé cómo agradecerle. Hijita, acompáñame a la bodeguita a comprar algo. No, 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 este, ¿por qué no descansa? A lo mejor unas horas más. Pero es que yo necesitaba hacer unas compritas en la bodeguita. Sí, 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 pero el viaje ha sido largo. Yo, yo, yo creo que deben descansar un poquito más. Uy, creerá que nos puede agarrar el zoroche, ¿no? Nos está cuidando. Ah, es como el señor Peter dice, caramba, Emiliano. Sí, posición para lo que usted desee, señora Chabela. Gracias, sí, muchas gracias. Muy lindo, caramba, tenemos hasta mayordomo propio también. ¿De verdad estás a nuestra disposición? Completamente. A ver, haz como gallinita. ¿Cómo, cómo qué? Gallinita. Gallinita. Ahorita va a poner un huevo, qué gracioso. Oye, para mí haz como una vaquita, a ver. Ay, sí, cómo no, una vaquita. Ya, ya, caramba, no lo molesten al pobre, por favor. Ay, Peter, cuando tengas un tiempecito, me haces el favor de traerme todo lo que tengo aquí en esta listita, ¿ya? Ay, yo se lo traeré, señora Chabela. Gracias. Eso sí, cualquier cosa que desee, tocan esta campanita. Ay, qué bonito. Por eso sí, no salgan del cuarto. Ah, ya. Con permiso. Siga. Siga nomás, siga nomás. Que no salgamos del cuarto, nos están cuidando, qué lindo. Qué bueno, ¿no? Y qué lindo el cuarto, ¿no? Sí. Grandazazazo. ¡Yupi! ¡Ale, ale, ale. Lígate tu pelo, cholo. ¿Están aquí, en la casa? Sí. Peter los metió en el dormitorio de Rafaela. Ay, Francesca, ¿pero qué te pasa? ¿Te has puesto loca? ¿Qué querías que hiciera? ¿Estás segura que Claudia Zapata mandó a los pampañaupas? ¿Y quién si no? Ellos no tienen plata para ir y venir. Esa mujercita, esa mujercita no apuntaba seguido. Y cuando río suena, ¿por qué piedras traer? Déjate de refranes, ayúdame a pensar. Tenemos que devolverlos a su tierra. Sería muy sospechoso. Pero, ¿y si Isabela los ve? ¿Y si recae? No, esperemos que eso no suceda. Ay, hijo de mí. Ella quedó muy tranquila cuando supo que los pampañaupas habían encontrado a su verdadera hija. Su verdadera hija. Esa sí que no salió redonda. Su verdadera hija. Somos un buen equipo. Dilo más fuerte, ¿quieres? Ay, Facheca, tranquila, cálmate. Te ahogas en un vaso de agua. Mira, lo más probable es que estén unos días. Después, luego, se cansan y regresan a su tierra. Porque ellos extrañan a su pueblito, a sus animalitos, a sus cielitos cerrados. Quería mandarlos al frente, pero Nelly y Gilberto se fueron de viaje. Peter me contó. Bueno. ¿Eh? ¿Todo bien, Peter? La familia pampañaupas está instalada en el dormitorio de la señorita Rafaela. ¡Perfecto! Y para que todo salga bien, me voy a quedar en el cuarto de huéspedes para estar... No te pases de listo, Bruno. Disculpe, madame, pero la señora Chabela me dio esta lista de compras. Dale todo lo que te pida. Pero que no salgan del cuarto. Con permiso. Muy bonito, muy bonito. Mientras yo eche una tarada consolando a mi hija, el señor con su ex familia y la cerruchona de su otra hija. Cuida tus palabras, reina, que mi hija no es ninguna cerruchona. No, por supuesto, es una santa igual que tú. Vas a reír. Por favor, no se peleen, podemos arreglar esto. Tú mejor no digas nada. Mira, en eso tiene razón la mosquita muerta. Calladito está más guapo. Ya fue suficiente, reina, vamos para arriba. Muy bien, ¿qué le vas a decir a tu hija? A Chirle. ¿Te suena? Chirle. Ella está destruida gracias a estos ojos. Chirle y se ilusionó sola. Es cierto, señora, yo jamás le di pie a que se ilusione. Cris no tiene la culpa de nada. Ya, todo contra mí, ¿no? Claro. No, 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 no. ¿Cómo que nadie? Perdón, perdón. Auxilio, auxilio. ¡Eh! ¿Qué vas? ¿A dónde te crees que vas? ¿Qué vas a venir acá? ¡Qué hija de tu hija! ¡Qué hija de tu hija! Me encantan los hombres de uniformes. Sí, pero el Félix ya se ha puesto muy engreído. Sí. Tú sí eres bien bueno, Celedonio. Y más joven. Señorita, les agradezco la preferencia para con mi persona. Pero les comunico y advierto que este corazón ya tiene dueña. Además, en una de servicio, uno no puede distraerse y o distraerse. Ay, pero ¿qué puede pasar? Así que te gusta el truco a ti. ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! ¡Orden! ¡Orden! ¿Qué pasa aquí? Oye, ¿este qué se cree? Efectivo, Celedonio presente para cumplir el orden en las domas. Artículo 25. ¡No se lincha nadie! Muy bien, Celedonio, hazte respetar. Señorita, gracias. Tenemos que darle sumerecido a este sujeto. Claro, pues, Celedonio, tú eres uno de los nuestros. Claro. ¡Negativo! Aquí no se lincha nadie. Vamos, 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 reina. Basta de pleitos, basta de pleitos. Después hablamos, hija, ¿sí? Me avisas como si de Shirley. Ay, como si te importara, mosquita muerta cerruchona. Ya basta de hablarle así a mi hija. ¡No, no, no, no! ¡Llévatela, por favor, Lucho! ¡Ya, llévatela! ¡Cállate, su nieto! Vamos, amiga. Gracias, amigo. No fue mi intención causar tanto el broto. No es de mi incumbencia. Yo solamente procedo a escoltarlo hacia los linderos de mi jurisdicción. Por favor, adelante. Gracias, Celedonio. Señorita, gracias. ¡Vamos, marcha! Como corta la diversión el Celedonio, ¿no? Sí, resultó todo una guapista. ¡Qué baila! ¡Qué metiche ese guachimán nuevo! Celedonio solo cumple con su deber. Por eso metiche, se tiene que ser el de la vista gorda. Mami, papi y el juguito. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías que ese... Después hablamos, jovencito. Bueno, suficiente para mí. ¡Avestrus! ¡Avestrus! ¿Qué pasó abajo, mami? No, nada, hijita, nada. Que fuimos a poner en su sitio a la mosca muerta de Grace, nada más. Yo no creo que Grace... ¡Avestrus! 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 ¡Ahora! Ay, hijita, por favor, yo sé, yo sé que es muy doloroso, pero ese profesor no tenía futuro. Pero era para mí, mamá, no para Grace. No, hijita, tú das para más. Ese profesor era poca cosa para ti, así como Grace era poca cosa para Nicolás. ¿Qué tiene que ver Nicolás? Dijita, ya es hora que te fijes en los chicos de tu mismo nivel. ¿Eh? Gracias, amigo. Si no hubiera sido por ti, me linchaban. Guachi, más el oño, siempre presente para servir al orden, joven. Mucho gusto, Gustavo Adolfo de Oya. ¿Qué pasa? Hemos llegado a los linderos de mi jurisdicción. Hasta aquí nomás puedo escoltarlo, joven Gustavo Adolfo. Ah, entiendo. Gracias por escoltarme. Tan solo cumplo con mi deber, cívico patriótico, de mantener el orden y o armonía en las lomas. Igual te agradezco. Nos vemos. ¿Por qué habrán querido lincharlo al joven Gustavo Adolfo? Qué raro. Si no, parece maleante. Bueno. ¡Suscríbete al canal!